Y este podría ser nuestro caso, nuestra historia principal de qué tal esto. Otro crimen patrimonial se reporta en Cartagena. Un ducto de ventilación construido en el siglo XVII para dar aire al interior de la batería de San José fue demolido para meter en su lugar un moderno extractor metálico. La alcaldía que lo removió esta mañana dice que el permiso era del Ministerio de Cultura. El proyecto piloto restaurante El Binde, liderado por el Ministerio de Cultura, está salvaguardando y recuperando la cocina tradicional afrocolombiana. Pero para aclimatar a sus comensales, destruyó una construcción de cinco siglos. Impacta a primera vista un elemento que no hace parte del entorno de la muralla. Es un adefesio. En el baluarte de San José, en el barrio Getsemaní de Cartagena, está la Escuela Taller de Cocina, inaugurada por la Ministra de Cultura, Carmen Vázquez, que inició las adecuaciones del lugar para la comodidad de quienes se benefician de él. Bastante preocupada por todas las intervenciones a nivel arquitectónico y por todo este manejo que se le está dando al patrimonio. Esto incluía ubicar un extractor de humo para la cocina y aire acondicionado para el lugar. Para ello, se demolió una pequeña garita de ventilación de las bóvedas y en su lugar se instaló un extractor. Un monumento histórico no puede encajar con esas cosas de aire acondicionado y de extractores de calor. Aunque el Ministerio de Cultura, a través de la Oficina de Patrimonio, el mismo que consiguió la recuperación del espacio del edificio Acuarela, ahora le dio vía libre para romper la muralla para una salida de aire. Este escándalo que se ha suscitado con este elemento que pusieron en ese extractor es peor que la acuarela, porque la acuarela es algo que está fuera del bien de interés cultural. Esto es encima de un bien de interés cultural y tiene mayor incidencia. Por orden del alcalde Pedrito Pereira y el rechazo de la comunidad del barrio Getsemaní, esta mañana el extractor fue retirado del lugar y se intentó construir una garita parecida a la que por siglos estuvo en la muralla. Mañana la Ministra de Cultura, Carmen Vázquez, tendrá una reunión con los inconformes habitantes del sector quienes no quieren una intervención más en este baluarte patrimonio cultural de la humanidad.